Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidas otra vez a la a la señal de Cancún Channel. Estamos en un recorrido en vivo en en la quinientos dos aquí en un kinder de denominado los hijos del sol y estamos con varias directoras de diferentes planteles y con la supervisora que nos dé su nombre y cargo por favor. Hola, buenos días, Beatriz Ramírez Talmaraz, soy supervisora de la zona veintitrés, estamos aquí reunidas para recabar unas firmas que me han solicitado y bueno, este, pues aprovechamos para estar aquí en esta entrevista y que vean los daños que nos dejó el huracán. Ya viene el otro huracán y no hemos podido concretar el apoyo de ocho escuelas, de las ocho escuelas que están a mi cargo, cinco solamente tienen una intendente mujer, en este caso, en este jardín, la intendente es por honorarios y aún así está aquí trabajando y apoyando, pero el trabajo es titánico y para una mujer todavía más. Solicitamos el apoyo de quien tenga que entrar porque yo ya hablé al ejército, a bomberos, a todas las instancias y me dijeron que están ocupados en camellones y en parques y lo entiendo, pero ¿quién nos va a ayudar? Esa es la pregunta, ¿quién nos puede ayudar? En este sector que usted supervisa ocho planteles educativos, ¿están en la misma situación luego de delta o mucho antes por el cierre de las escuelas de que, pues, no hay clases? De hecho, a partir del huracán, porque sí se ha estado limpiando, aunque estábamos en lo de la pandemia, los intendentes en la medida de sus posibilidades han ido y han hecho la limpieza del plantel en cuanto pueden, pero pues también es difícil porque la basura nos pide embolsar toda la basura y muchas escuelas ya no tienen recursos para comprar bolsas fuertes que sostengan todo este peso. Entonces, así es complicado porque queremos limpiar, pero pues tampoco tenemos los implementos, no tenemos motosierras, no tenemos cómo sacar de las escuelas esos troncos tan grandes de árboles que aunque se pudieran cortar, no hay cómo sacarlos. ¿Cuántas directoras están aquí que representan a qué jardines de niños? Aquí tenemos a la maestra Brenda, que representa. El jardín de niños Junacú, ubicado en la región 516. El jardín de niños Jacinto Pat, ubicado aquí en la 510. Jardín de niños Los Hijos del Sol, fraccionamiento Pejaltún. Jardín de niños Chichén y Zá, en la región 515. Pues estas son las regiones, las escuelas que las presentan en esta zona y que están en condiciones pues deplorables, tras delta y ahora recientemente pues que viene este nuevo fenómeno meteorológico Z. Sí, tengo otras cuatro jardines más, que es el jardín de niños L'Olve, que está en la 520, me parece. Tenemos también el jardín de niños Yaxilán, que está sobre la luna, muy cerca de lo que es este, la 48, la supermanzana 48. Tengo también el jardín de niños Arón Merino, que ese sí está, digamos, fuera de mi zona geográfica, pero está por donde está el Quilón Carocho, toda esa avenida, hasta allá. Maíza, ¿también han sufrido robos estos kinders? Sí, también hemos tenido situaciones de vandalismo, por ejemplo, en el jardín de niños Jacinto Pat, le levantaron el protector, aquí igual rompieron protectores, rompieron puertas. Sí, hemos tenido situaciones de vandalismo en L'Olve, se llevaron desde antes del huracán, se llevaron todo el cable eléctrico, está la escuela sin luz, también se llevaron todo lo que es el medidor del agua y los tubos de agua, entonces no tenemos luz, no tenemos agua, con el huracán cayeron igual árboles que acá, se voló una parte de la barda y tenemos todo eso que reparar. Muy bien, pues hacemos un llamado a las autoridades para que vengan a supervisar, a checar qué es lo que falta en esas escuelas, hay que aprovechar que están cerradas y ver hacer todo lo necesario para que en el momento que se abran estén en buenas condiciones. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí, amigos, pues esa es la condición que muchas escuelas están viviendo siendo vandalizadas, ya que están cerradas y prácticamente a veces no hay personal para que las cuide todo el día o toda la noche, afortunadamente en ese lugar, se han evitado, pero en esas escuelas, como hemos visto, más de tres y cuatro veces han sido vandalizadas y se han llevado pues muchas pertenencias de la escuela. Con estas imágenes nos despedimos, nos vemos hasta nuestro próximo enlace.